En algebra para cuarto y quinto de secundaria, el tema es desigualdades e inequaciones. Decisito 1. ¿Cuántos valores enteros satisfacen la siguiente desigualdad? En este caso, vamos a quitar los denominadores, multiplicando toda la inequación total por 15. Y esto lo multiplico por 15. El 15 se simplifica con el 5 y me queda 3 por 3, 9. Acá, si multiplico por 15, se canteran 15 con 15 y queda 1. Y acá por 15, se simplifica con el 3 y me queda 5 por 2. ¿Cuántos valores enteros satisfacen? Ninguno, porque entre 9 y 10 no hay ningún valor entero que sea mayor que 9 y menor que 10. Respuesta. Cero valores enteros, así que hacen la desigualdad. En el siguiente, vamos a resolver esta desigualdad. X está sobre 1 y sacamos el mínimo común múltiplo de 5, de 2 y de 1, que son los denominadores. 5, 2 y 1, ya sabemos que el mínimo común múltiplo es 10, ¿no? Porque 5 por 12 es 10, no hay nada más que sacar. Entonces, 10 se divide entre 5, me sale 2 y 2 se multiplica por x más 6. Más 10 se divide entre 2, me sale 5. Y 5 se multiplica por 3x menos 1. Menor 10 se divide entre 1, me sale 10 y por x, 10 es 6. Y quedó así, sin denominadores. Ahora, tenemos que multiplicar el 2 por todo lo que está dentro del paréntesis. Sería acá, 2 por x, 2x, más 2 por 6, 12, más 5 por 3, 15x, y 5 por 1 es 5. Y mantiene el 5 menos, y está 10x. Pasamos todas las x para el primer miembro, acá sería 2x, que es este, este 15x también lo está sumando. Y este 10x tiene que transponderse para el primer término, acá es más 10, acá sería menos 10x. Menor que el 12 pasó con menos 12, y este 12 de aquí pasó con menos 12, así que al segundo miembro le da desigualdad, y el menos 5 pasó con más 5. ¿Y a cuánto es 2 más 15? Es 17x, menos 10x. Y acá es menos 7, ¿no? Menos 12 más 5, menos 7. Acá me sale 7x, menos 7x, menor igual que, menor que menos 7 sobre 7. X menor que, menos 1. La respuesta es esa, ¿no? X menor que, menos 1. X menor que más 200m.